Pues eso, yo lo que iba a hacer era Inmortales, Rayos de Vacío y como se llaman los Fénix. Claro, ibas mayormente a Aire y con Antiblindado, o sea, y el otro iba más a Retropitas, o sea, ¿qué hago? Nada. No se puede, solo no. Joder, yo pensaba que podías con todo, Nata, me estás defraudando. En sus buenos tiempos hubiese podido que nosotros dos sea un terzaro. Venga, voy a añadir Handicap, ya que está. No, no, venga, va, venga, va, venga, no, no. Si además pilló a Terran, tío, o sea, nos va a pasar por encima. No sé, ya no recuerdo cómo eran los Terran, ¿eh? Pero bueno, o sea, por lo menos con Terran, eso que me habéis lanzado, sí que lo hubiera, al menos la primera oneada. Con tanques asedio y Marines solo, se pasaba. Porque no teníais colosos ni nada por el estilo, ¿sabes? No. Yo tenía que hacer colosos por Sebe, para darle el maseo. Ah, ya sé que me ha pasado esto. Hola. Por eso os decía que no sabía si lo habíais hecho a drede o sabía que habíais hecho eso de casualidad. Atacar todos los flancos. Me has asustado. Mira, a tomar por culo. Ya sé lo que voy a hacer. Ese es el espíritu. Si cumplió, ahora funciona. Con las risas me las voy a llevar. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Necesitamos más vespego. Voy. VCE preparado. ¡Armado y listo! Para eso necesitaremos más depósitos de suministros. ¿Por qué no? Para eso hace falta más gas. Menudo trabajo, ¿eh? No hay suficientes suministros. ¿Quién quiere un poco? ¡Eh, la reta guardia! Menudo trabajo. Hostia, los depósitos de suministros. Joder. No hay un perfecto... Joder. Esta rana es el que tiene. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Joder. Joder. que malo soy con los humanos tenemos suficientes minerales me vas a dar órdenes para eso necesitamos más minerales y eso cuesta más minerales de los que tenemos para eso necesitamos más minerales vamos, vamos, vamos atacan nuestra base investigación completada atacan la base aliada abran paso, allá voy un momento que me timbran es el ejército de los indones parece un paquete dame dos minutillos y ¿Qué dijo Sebe? ¿Que él era un paquete? La madre que te hizo. Yo pensé que te habría salido protos o algo así, hice maraudes por si acaso. ¿Ah, no viniste a escautear? Ya, claro, porque estaba haciendo RUSS. En RUSS no sé, pues no se escautea, sobre todo en RUSS de Terrans. Yo cuando vi que Sebe puso la torre de Vigilanzo, dije yo, ¡uh, qué bueno! Hizo torre de Vigilanzo, va a funcionar el RUSS. Gasto recursos en eso. Bueno, mientras no viene voy a mear. ¿Hola? Espera, espera que yo pueda mear. ¡Vaya hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mandacarallo! Atacan a las trocas. Atacan la base aliada. Aunque... ¡Buff! Con una cantidad de pulanoides que no es normal. Pues... Mal asunto, ¿eh? Centro de mando mejorado. Atacan la base aliada. Levantala al menos, hombre. No, no. ¡Uf! ¡Uf, puf! ¿Te puedo pasar recursos o cómo se hace aquí? F... F algo. No lo sé. ¡Ah, arriba! El iconito de las flechas. ¡No, listo! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Por ahora! ¡Vamos, joder! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Acho, vau! ¡Acho, vau! Tranquilo. No, eso que piense energía. ¡Olé! ¡Jajaja! ¡No he contado yo contando! ¡Jajaja! 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 ¡Listo para empezar! Hemos sobrevivido, chaval. Hemos sobrevivido. ¡Joder! Sí, sí. Lo que pasa es que esto seguro que viene continuamente, ¿eh? Sí, sí. No va a ser una cosa temporal, eso está claro. Atacan la base aliada. Y tú espera que no vengan a... Van a drop o alguna mierda así rara. Atacan a las tropas aliadas. Sí, casi no tiene nada, joder. A ver. ¡Adelante! No! ¡No! Ufff. ¡Hasta razón! Fireball. Claro, que ahora no hace falta investigar el tanque a serie, te recuerdo que los tenías. Ah, vale. Falta esto. Vale. ¿Entonces esto, o sea que...? Vale. Pero, ¿cuántos tenéis de rastrear? Por si acaso, ¿no? Por si acaso, sé, por si acaso. Ahí viene. Que viene, que viene. Se retiran los indios porque viene ya el pene. ¿Qué? ¿Qué cantas? ¡Pfff! ¡Pfff! Que haces y mi madre. ¡Pfff! ¡Danos lo más fuerte que tengas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Menudo trabajo, eh! ¡Gabete! ¡Joder, la usa! ¡Listo para empezar! ¿Quieres bronca, chaval? No jodas, muna llagas. ¡Joder, macho! Voy a matar todas las cosas. ¡Es imposible construir ahí! ¡Sí! ¡Cuéntame! ¡No has dado el grito! ¡No, tío! ¡CBS de los tanques! ¡Los deberes los heces, eh! ¡Estoy en ello! ¡Malas noticias! ¡Todos a una, chicos! ¿Quién quiere un pop? ¡Nos lo más fuerte que tengas! ¡Afirmativo! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Te estaba esperando! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Me jodas! ¡No, tío! Esto... ¡Ah! Es verdad, hostia. Bueno, lo hago después. Supongo. Lento pero seguro. Ya te dije. Alba asqueroso. Depósitos de suministros. Vale. Gracias por recordármelo. ¿Qué pasa? ¿De verdad? Ah, vale. Es que estaba investigando, joder. Eso ya me encaja más. Madre mía. Qué excitado estoy. Voy a hacer estos dos. Por ser básicos. ¿Qué tal vas de recursos, yo? Bien, bien. ¿Qué quieres? No, yo nada. En la positud necesitabas algo. Hola. No escribas lo que has visto que ya sé lo que has visto, ¿eh? Ya sé que sabes lo que he visto. Pero no sabes cómo he visto lo que he visto. Igual lo he visto bien, lo he visto mal. ¿No sabes? Igual me asustó. Vale. Vale. El problema de esto. El problema de esto. Vale. ¿Qué intentas hacer de ataque nuclear, por cierto? ¿Cómo que intentas hacer de ataque nuclear? ¿Asumes que vamos a ir a ataque nuclear, en serio? ¿Cómo que intento? Aquí seguimos las enseñanzas de Yoda, tío. Lo haces o no lo haces. Pero no lo intentas. Me mataste una torreta. Sí, sí. Funciona, Gorthy. Gastaste el doble de recursos. Bueno, me hace falta un torre para la base. Una de estas para la base. Y luego ya vamos con otro de estos, otro de estos. Y ahora vamos con otro de estos. Y ahora vamos con otro de estos. Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Ah! ¡Mierda! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Ay, que cago! ¡Menudo trabajo, eh! ¡Voy! ¡Qué... ocupadas! ¡Todos a una, chicos! Nos está bajando, ¿eh? Afirmativo ¡Qué colgada! Tengo más, ¿eh? No es por nada, pero vale Ya, ya, pero esa ya no la tienes ¿Cuál es el objetivo? Atacan a las tropas aliadas Mejor arista para usar mmm... No, 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 no mmm... no, 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 no no, 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 no no, 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 no,no Ah, guay. Y un policía en maratón. No conocía esa habilidad. Esto es la calla. No me dejes tirar. Madre mía, madre mía. ¿Cuál es el objetivo? Cuéntamelo. Sigue. Mejora completada. Murciélago infernal en marcha. Mejor aliada para usar. Vamos, guerra. El éxodo de la Horda. Atacan la base aliada. Madre mía lo que viene ahí. Espera, juntemos los ejércitos. ¿Es eso? No, no, no. Esto no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Murciélago Infernal en marcha! ¡Bomba, nena! ¡Ey, la grieta, guardi! ¿Qué está pasando? ¡Murciélago Infernal en marcha! ¡Esto se va a poner nulo! ¡Eso cuesta más minerales de los que tenemos! ¡Ah, hay llegada! ¡No tenemos suficientes minerales! ¡Murciélago Infernal en marcha! ¡La primera hora de salir! ¡What?! ¡No! ¡La primera hora de salir! ¡La primera hora de salir! ¡ Una hora de salir! ¡No Smoke! ¡Yo tengo nada de salir! ¡Vamos! ¡Vamos! Sin poder eliminar a uno Los dos ahí apoyándonos Imposible Increíble No nos quitemos mérito Como si fuésemos dos contra uno Qué jugadones, vamos Ay, ay, ay Es que por el hecho que esto Que los huevos Igualmente 51.000 yo Y entre vosotros dos 73.000 Nada Para la próxima hay que hacer todos contra todos Aunque sea una casa de putas O eso te ponemos una máquina Porque si no es imposible Realmente hiciste Una burlada de puntos Pero claro, estos contra uno Claro, en un mapa grande sí Si no, otra cosa que podíamos probar Tenéis bases y bases No me vale asediar O para petarme No, no, no Tengo que intentar mataros Otra cosa que podíamos haber hecho Lo perfecto es que soy el que juega solo Y soy el que os va a matar Ya, ya, ya Eres muy rápido Otra cosa que podríamos haber hecho Es ponernos hándicap a nosotros dos Pero bueno ¿Poner? Hándicap a nosotros Ah, sí Pues sí Anda, tiempo a echar una, ¿no? No, no Yo me tengo que pirar ya Que tengo que sacar al perro Que luego a la noche quede Vale, pues nada La semana que viene más Ok Venga, hasta luego Chao Chao